Hola, bienvenidos al tren turístico, nos podrían dar algún comentario de cómo fue su viaje Parece que es así como un servicio de primer mundo, me gustó muchísimo, pareciera un tren europeo Muy limpio, muy organizado, muy bonita, muy puntual aparte A mí me parece magnífico este hermoso tren, el servicio que dan ustedes, es muy de 10 Y ojalá que no lo dejen caer, que cada día nunca lo dejen caer, porque es el servicio que aumente más las estrellitas, más estrellitas y estrellitas Gracias por su servicio de ustedes Muchas gracias y bienvenidos a Puebla Gracias, felicidades, felicidades Algo que nos encantó es la sonrisa de todos ustedes Sí Al recibirnos, al acompañarnos a subirnos al tren La atención La atención Y la sonrisa, nos da una confianza tremenda porque cuando lo recibieron, una sonrisa Y yo, pues la sonrisa es algo que nos da confianza, nos da cariño, nos da pues la confianza de estar con ustedes Es un gusto para nosotros recibirlos, de verdad muchísimas gracias, los esperamos muy pronto y que tengan un excelente viaje Gracias